e hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues hoy esto aunque parezca uno bolsín no lo vale esto no es ningún bolsín es un sistema que he comprado que es para hacer un proyecto de robótica luego que más adelante y lo que yo he comprado ha sido un sistema con el que podemos hacer o bien una cámara espía inalámbrica o podremos hacer un robot de impresión para tubería y cañería o podemos acoplarlo a un camión o a una caravana bueno como lo he visto tan barato y tan práctico pues he decidido de compartirlo con ustedes y si lo que más de uno estaba buscando casi seguro que le va a gustar bueno pues esto es un transmisor y un receptor de vídeo vale de señal de vídeo bueno pues este trabaja a 2,4 gigaherzio por willes y tiene un alcance de entre unos 10 metros a 50 metros dependiendo ahora vamos a los y de bastante alcance o no bueno pues aquí por atrás nos pone que éste este el emisor y este el receptor aquí en la camarita o sea la pantalla y estudia la pantalla porque este el receptor fíjese que cosita más pequeñita esto lo podemos introducir en cualquier robot que queramos hacer cualquier vehículo que queramos hacer que el vehículo pues vaya corriendo y que vayamos viendo por donde corre por ejemplo yo pienso un robot de inspección para tubería inalámbrico como uno que vimos en el vídeo anterior y bueno pues como podemos ver él tiene miles de utilidades el cual es inalámbrico y no tenemos que estar pendientes a cables sin cables de por medio vale aquí nos viene como se monta y demás y ahora vamos a hacer algunas pruebas bueno pues éste es un conjunto y éste es el emisor y este de aquí es el receptor bueno he comprado dos este y este porque para hacer un proyecto y hacer otro la verdad es que está súper barato para el alcance que esto tiene y como os digo pues he querido compartirlo con ustedes este sería el conjunto que sería el receptor lo pone aquí y este sería el emisor perfecto para hacer cualquier proyecto de robótica o una cámara que queramos poner inalámbrica hasta 50 metros aunque lo hay de más alcance hasta de 100 metros y demás bueno yo este primero que he comprado porque la verdad que está buscando durante mucho tiempo y no lo conseguía en ninguna página entonces ahora voy a dejar enlace pues si alguien quiere verlo o algo y como si digo no hay ningún bolsín que esto lo he comprado yo me ha costado el conjunto unos 8 euros de pico bueno yo no sé en qué país me estás viendo pero aquí en españa por 8 euros pues creo que está súper barato esto creo que es un producto que está regalado por 8 euros teniendo en cuenta que un combinado vale 3 euros 3 o 50 por dos cubatas ya te compras el equipo este completo bueno pues esto como hemos dicho este el receptor este de aquí iría a su pantallita que o bien puede ser vieja o recicla o como esta que yo he comprado aquí que me ha costado unos 11 euros por íbamos a menos pequeñita para hacer cualquier proyecto también de robot o lo que queramos la compra pequeñita porque si hago el mando la puedo acoplar al mando perfectamente y podemos hacer que se vea bien todo vamos a ver entonces el receptor entonces aquí tenemos el receptor que éste como tiene la pantalla también para audio pues y la pantalla y también lleva su cable de alimentación lo que levanta nada pues este va a enchufar aquí que es la corriente y para que esto funcione el receptor éste ya lo hemos hecho aquí en gráficamente y ahora tenemos los cablecitos de nuestro receptor y de nuestro pantalla pues unimos más con el más y el menos con el menos y aquí habría que darle los 12 voltios que es lo normal que con lo que funciona un vehículo eso ya está apartado, está ya puesto ahora aquí para el emisor esto transmite en color o sea que podemos transmitir o conectar una cámara en blanco y negro o en color y vamos a recibir perfectamente de imagen para eso yo he comprado también una camarita porque como os digo, como hubiese un robado de inspección pues he comprado una cámara de estas pequeñitas estas que se impotran en el parachoques del vehículo vemos que lo que tiene en el encaje que entra perfectamente dentro de su sitio esto viene en su caja que no me acuerdo ni donde está la caja pero bueno como os digo esto lo podemos mostrar en cualquier sitio pequeñito o cogerla con un soporte a sim yo he pintado un puntico para saber que a sim va de pie la cámara entonces esta también tiene su cable de salida de vídeo y el alimentador si os fijáis aquí ya en el emisor trae su cable de alimentación que va enchufado aquí con la cámara y este que va aquí enchufado entonces este en lo que es el emisor no teníamos ningún problema simplemente conectarlo en 12 voltios y se debería de transmitir la imagen desde aquí hasta aquí perfectamente sin ningún problema ahora vamos a alimentarlo este por ejemplo con este lo ponemos en 12 voltios y vamos a alimentar lo que es el emisor con este provisionalmente para hacer las pruebas para ver si esto funciona o no funciona ahí que no me voy a pegar ningún chispazo bueno lo vamos a apagar mismo aquí se la siente la usita en azul de que está transmitiendo pero lo vamos a apagar y lo vamos a encintar con una poquita de cinta aislante para que no nos quede ningún chispazo como lo vamos a mover ahí con que se esté muy segura pero vamos a encintar los dos ahí así evitaremos cualquier chispazo ya cuando queramos hacerle funcionar pues solamente apretar el botón manteniendo en 12 voltios y ahí a pago bueno ya tendríamos montado nuestro emisor y ahora vamos a probar a ver el alcance que esto tiene a ver si son 50 metros o son menos porque hay mucha gente que lo ve en este sistema pero no lo compran temiéndole a que tenga poco alcance vamos también a dar la alimentación a lo que es el otro el receptor esto lo ponemos aquí 3,6 6 11 porque aquí ya serían 14,9 aunque este equipo está preparado hasta 15 voltios o prima o menos este equipo está preparado y vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes con el otro también vamos a alimentar la pantalla y también lo que es el receptor vamos también ya a ponerlo aquí vamos a ver ahí receptor y ahora aquí este ahí y le vamos a encintar ahí voy a apuntar de cinta para que veamos nuestro sistema ahora en la calle a ver el alcance que esto puede tener ahí ahí bueno pues esta pantallita y aquí tengo yo la camarita entonces lo único que tendríamos que hacer sería bueno vamos a a poner la camarita antes se lo enciende esto en azul ya tendríamos que tener imagen aquí y transmitirla hacia la pantalla cuando la pongamos aquí ahora esto hay en el ámbito no hay ninguna conexión por cable ni nada y aquí y ahí y ahí y ahí vemos que ya efectivamente tenemos la imagen perfectamente ahí bueno pues vamos ahora a verlo en la calle ahí esto se ve perfectamente y así que bien se ve esto eh conexión inalámbrica aquí en un momentillo pero vamos por la calle para ver el alcance que esto tiene verdaderamente a ver si esto efectivo o no a ver a qué distancia puede alcanzar este sistema así que vamos a cambiar de cámara y vamos a ir a la calle a ver que está ese evento bueno pues aquí tengo a Mikato que quiere salir a estar bien la cámara vamos a verlo ahí a ver a ver venga esta cámara como tiene visión nocturna pues fijarse mi gatito aquí a ver Minijou se llama Minijou a ver mírame vale ahí se ve mi gatito muy guapo es míralo que guapo de mi gatito míralo mi Jou es que dice que lo que va en mis piernas en mis brazos bueno pues vámonos a la calle a ver que tal se ve esto bueno pues aquí hemos puesto la cámara de vídeo emisora y aquí ya tenemos la pantallita esta donde estamos viendo hacia delante y ahora vamos a ver cuando esto empieza a fallar vamos a verlo vamos a poner la camarita aquí ahí para que veamos el alcance vamos a ver que distancia es la que esto falla ahí ya empieza a pegar bueno también por el movimiento de los cables se ve perfectamente correcto de momento se ve perfectamente vamos andando andando así hace buena serie pero efectivamente estamos a unos 50 metros de distancia ya lo estoy viendo aquí ahora mismo vale ahí podemos ver que lo estoy viendo perfectamente en color a toda pantalla a toda pantalla a todo máximo y el sistema funciona perfectamente ya más lejos que no puedo irme pero estamos a 50 metros que es lo que tiene de distancia este campo de fútbol y como podemos ver al movernos puede que haga alguna chispa o alguna chirivita pero que eso es normal hago un guiño vale perfectamente la imagen no se ve afectada para nada a esta distancia fíjate que esto es impresionante es un poquito más lejos por aquí y para el proyecto que yo lo quiero pues esto es ideal es perfecto también estamos en 7 voltios en 6 voltios de pico y fíjate que la cámara se mantiene aún activada correctamente aquí ya se suele apagar estamos unos 60 metros más o menos si me arrodeo ahí ahí se apaga 60 metros efectivo son los que tiene esto en campo abierto más o menos perfecto 60 metros cumple perfectamente con los 8 euros que he pagado por ello esto es perfecto para hacer proyecto pues me supongo que están en 5 voltios cuando alcance los los 12 voltios tendrán mejor calidad lo que esperamos es que se están descargando las pilas rápidamente rápidamente ahí le hemos dado unos deportios ahí perfecto y aquí pues estoy viendo yo me llevo en la cámara ahí me está moviendo perfectamente vale vale ahí perfecto esto se ha quedado perfecto el sistema es este y nos movamos donde nos movamos pues sigue igual como os digo puede pegar con guiño o alguna interferencia pero es cosa normal es cosa normal así que hasta luego muchachos no 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 no